Se ha llevado con el perro nada Igual se ha comido Es que seguramente Acabaron la jugada Otra vez Se meto caray o no meto pez. Se meta cualquiera, porque meta algo. ¡Pero! ¡Vaya ropa! ¡Vaya ropa! ¿Por qué lo pedo? Como. ¡Vaya ropa! ¡Por qué también! Permkal del saludo. ¡Gracias! ¡Nos leём! ¡Así se puede que no haya dado variado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Así se ve! ¡Gracias!